Quien no conoce tu historia hablar mal de tu momento. Y quien habla mal de tu momento no merece ser parte de tu historia. Es por eso que hay personas que se cuidan exactamente donde deben estar en tu vida, lejos. Entiende que una persona infeliz hablar mal de ti independientemente del bien o del mal que hagas. Por tú quien es feliz vive. ¿Quién es infeliz vive viendo al otro vivir? Si fue Dios quien te lo prometí, confa. ¿Por qué no leers en la Biblia a David humiéndose o buscando una manera de ser rey? Ni a Dios humiéndose o buscando una manera de ser gobernador. Dios cree la situación. Vergenza no es pedir. Vergenza es someterse a hacer cualquier cosa para conseguir algo. ¿Cuándo lleve tu hora Dios lo har suceder? Entend que si los hombres cierran las puertas Dios abrir. Toda la gente para Dios os cuando se acercie.